Chola cuencano, mi chola, capullito de amancay. Encano tendremos más adelante. Muy bien, estamos de regreso y estamos ansiosas como todas las cosas en casa de ver cómo va este mote pata. Así que Cristian, adelante, la cocina es suya. Bueno, vamos a ver un poquito los ingredientes. Tenemos la costilla, previamente le sacamos el hueso, solamente tenemos la carne. Tenemos la manteca de chancho. Se acostumbra hacerlo con longaniza, pero para repinar un poco vamos a hacerlo con chorizo fresco. Tenemos pimienta, ajo, comino, achiote, el maní también se lo puede hacer con pepas de samba, cebolla larga blanca, cilantro, bueno, sal, manteca de chancho, achiote y al final para decorar huevos y aguacate. Muy bien, por ahí la Cari nos va a leer la receta. Entonces, la amiga, adelante. Así es, una libra de costilla de cerdo, 0.5 de carne de cerdo, dos dientes de ajo enteritos, cuatro tazas de agua. Y 0.5 de longaniza picada, ya lo sabe. Pero bueno, continuamos con más, un poquito más de ingredientes para realizar la sopa. Y es una taza de agua, tres tazas de mote cocinado, una taza de cebolla amarilla picada, tres dientes de ajo picados, un cuarto de, una cucharadita de achiote o achiote en manteca de chancho, una cucharada de comino molido, una cucharada de sal, un tercio de, una de taza de pepas de sambo, eso es lo que decía que también podía ser maní, en este caso vamos a utilizar maní y una taza de leche. El maní o el sambo es opcional, o sea, lo que uno quiera ocupar, ¿verdad? De acuerdo, sí. Perfecto, entonces, ¿y ahora? Bueno, nosotros vamos a hacer una mezcla entre un mote pata la antigua y un mote pata moderno, para la cual hemos cocinado un codillo de cerdo para poder tener el zumo del, el caldo del cerdo con más sabor. Eso siempre es importante, el saborcito, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero dorando las, dorando las costillas, que ya están previamente sin hueso. Ya pusimos aceitito, ¿no? Sí, así es. Perfecto, ahí ponemos, no es mucho aceite, ¿no? Es solamente un poquitito para poder dorar la costilla. Así es. Aparte creo que la costilla debe soltar un poquito de grasa, ¿verdad? Sí, bueno, le vamos a ayudar con un poquito de grasa de cerdo. Un plato no alto para cardíacos, pero deliciosísimo. Sí, eso sí, lo que se está perdiendo el gordito nada más les digo, ¿ah? Él sufrirá el día de mañana, amiga, que venga y nosotros le vamos a contar todo lo que comimos lunes y martes y no va a colapsar el pobre gordo. Ahí le guardamos. Bueno, colocamos un poco de grasa de cerdo en la sartén. Uy. Para seguir dorando el chorizo. Cuidado. Costilla, chorizo, a la sartén. Sí, y tenemos el codillo que lo vamos a picar. Luego para anexar el sofrito. ¿Cuánto tiempo dejamos de esto acá? ¿Cuándo? Cocinar la... ¿Esto es qué? ¿El codillo de cerdo? Sí, el codillo. Bueno, el codillo ya lo tenemos recocido más, recociendo más o menos tres horas. Ah, está listo. Sí, y el tema es que esté suavecito. Que al momento de morder el codillo sea muy claro. Pero, por ejemplo, ¿este codillo con qué lo pongo a cocinar? Solamente con sal. Solo sal. Le pusimos solamente sal, el codillo. Bueno, esperamos a que se sufría todo esto. Mientras tanto, sacamos el codillo para seguirlo picando y agregarle una mezcla. Perfecto. Por ejemplo, para estas cosas como cuando le está fríe, no le pone nada de cebolla, no hacemos ningún reprito, no es necesario. Esperamos que se cocine un poco, que frute un poco la grasa. Luego echamos achiote y la cebolla. Bien, esos ejercicios de repente no sabemos y uno le hace al revés, ¿no? Sí, bueno, pueden hacerlo al revés, pero a mí me gusta así porque se queda todo el sabor concentrado de la grasa. Muy bien. A ver, amigo. Es que a mí me encanta este niño, me encanta su voz, me encanta la personalidad que tiene y obviamente vamos a aprovechar que está aquí para que mi querido Marqués, por favor, venga también a la cocina y comparta con nosotros este momento tan sabroso. ¿Qué tal en la cocina, Erika? A ver, mi querido Marqués. Belleza, belleza. Me acordé del programa anterior que tuvieron el día de ayer y parezco hueva de paño al lado de ustedes. La verdad que sí. No, ¿sabes qué? Me gusta mucho la cocina, me encanta cocinar, me encanta cocinar. Ah, ¿te encanta cocinar? Cocinar, sí. ¿Y has cocinado este plato? No, es nuevito, pero como huele, debo aprender, la verdad. Sí, sí, sí. Muy bien. Ponemos un poco de sal para dar un sabor inicial. Una pizca, como dice el gordito. Para poder dar un saborcito inicial. Una pizca. Yo lo requisito acá. Bueno, ahí estamos, recuerda mi querida socia, que estamos en esta ollita, friando, ¿cómo? ¿Dorando? Dorando la costillita que está previamente ya sin el hueso. Y acá el chorizo. Con el chorizo. Y acá tenemos el fondo. Y acá que ya estaba el camino. Y por favor, que la socia sepa que el aviento se retoma el día de mañana. El miércoles arranca nuevamente con todo, porque este feriado con estos platos está sabrosísimo y hay que disfrutar con todo, con todo, con todo. Acá tenemos el codillo y ya lo estamos picando, como pueden ver. Después de haberse cocido, es bastante suave. ¿Y el codillo dónde va también? Igual con... Igual, vamos a meterlo acá. Mira con la costilla. ¡Qué rico! Hay un olor entre todo lo que se está preparando, esa mezcla huele riquísimo. Mi querido Marques, ¿cuál es el plato que te queda más delicioso? A ver, creo que me salen bien los camarones de laquillo. Entonces, que horas cordialmente invitado para preparar unos camarones de laquillo para nosotros. Encantadísimo. ¿Cómo serán los camarones de laquillo que prepara Marques? Tampoco habrá besos con eso. Muy bien, continuamos tomando esta preparación de mote pata por nuestra hermosa ciudad de Cuenca. Entonces, Cristian, somos todo hoy día. Bueno, nos reservamos ya la costilla previamente asada. ¿Eladita? Sí. Echamos la cebolla. En la misma ollita donde se hizo la... Sí. Secreta con la grasita. Sí, amiga. Sí, bueno, tenemos un poco de ajo. Estoy echando generosamente porque este no es muy fuerte. Está previamente confitado. Ahí está. Este sin ajo no sería igual. Ponemos el achiote. Y vamos guisando hasta que la cebolla se cristalice. ¿Sí? Acá tenemos ya picado el codillo con toda la piel. ¿Con toda la piel? Sí, con toda la piel. Vamos guisando. Hay que sofreír un poquito la... La cebolla, sí. La cebolla. Sí, sí, sí. Y algo me imagino que le vas a poner ya directo ahí, ¿verdad? De ahí va a empezar ya la preparación. Sí, voy a poner un poquito de moti y luego voy a echarle el caldo. Es lo que nos ibas contando, Cristian, sus secretitos que todo tiene que cocinarse a fuego lento. Que eso es básico. Sí, básico. Bueno, estamos, cocinamos a fuego lento. Primero por una norma general, que todo el mundo se descuida y más a las mujeres se les quema todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. A mí sí se me queda. La lista de gacita también. Que ya puede ser huevo frío. Sí. ¿Qué malo? No. Sí, y también hay un tema que mientras más aroma tenemos en el ambiente, menos sabor tenemos acá. Sí, eso sí me sorprendió. Bueno, bien, bien. Bueno, echamos el motecito, guisamos junto con la cebolla y el ajo. Yo había escuchado del mote pillo, del mote sucio, pero de este mote en realidad no lo he probado. Este es el rey de los platos. Pero bueno, el rey de los platos, entonces mientras se sigue cocinando ahí un poquito el mote, le colocamos un poquito más de sal, ¿verdad, Cristian? Sí. Y seguimos dando la vuelta, moviendo un poquito. Ah, un poco de comino. Ah, bueno, échale nomás todo lo que tenga que echar antes de que yo mande la nota. Y pimienta nada más. Muy bien. Yo voy a comer mote. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Miguel, esto huele delicioso. Pero sí, seguimos aquí cocinando el plato pílmico todavía con Cristian, así que ya estamos casi, casi listos. Bueno, ya ahorita le pusimos el fondo que teníamos, pusimos la costilla que habíamos dorado previamente, vamos a ponerle el maní licuado. El maní licuado. Sí. ¿Y el maní licuado con agua o leche? Solamente con agua al final le ponemos un poco de leche. Ah, ok, perfecto. Ya veo que está partiendo. ¿Y el maní es para darles el sabor espectacular? Claro, el maní o las pepas de samba. Como el ceviche. Maravilloso. Y en el caso de que serían las pepas de samba, igual hay que licuarlas con agua, o sea, de la misma forma. De la misma forma, tostadas y licuadas. Ok, perfecto. Igualmente. Bueno, echamos el maní al gusto, le echamos bastante. Generosamente. Porque nos gusta bastante. Sí, todos somos amantes del maní. Es total. Es total. Aquí tenemos el codillo ya picadito. Igual le echamos el codillo. Ya veo que se están poniendo en fila por aquí, ah, para esa rica sopita. Es que es impresionante porque aquí se apagan las cámaras y todo el mundo sale directo a comer. Más ahora, bueno, hay una buena ollita preparada para todos. Sí, bastante generosa. Y por acá ya estamos preparando el platito también con aguacate y huevito. Sí, bueno, terminamos colocando. Se le pone la honganiza, pero esta vez le ponemos un poquito de chorizo fresco para refinar algo el plato. Esperamos que se cocine un poquito. Pero no le da un sabor diferente la honganiza, ¿o sí? Es un poquito más grasosa, sí, sí, Leo, pero la refinamos con un poquito de chorizo que también es bastante, bastante bueno. Oiga, en mi tierra dicen, no sé si es verdad, que el maní es afrodisiaco. No sé, habría que investigar, ya voy a analizarlo. A ver, beben maní. Maní. Maní y Cristian, ya hemos terminado. Ya está. Le echamos solamente el orégano al final y terminamos el plato. ¿Ves? Ya cuando hierve así, ya, ya. O sea, es cuando ya. En su punto. En el punto perfecto. Ya podemos ya servir entonces. Marquez, ¿qué se queda así como que estas mujeres cómo hablan, no? Qué, viste, cómo nos matían. Para su canción me va a servir ahora para esta historia también. Ah, para él. Pero nunca decía pierna. Cita, ya probar, por favor, ese caldo de pasta. A ver. No, de pata. Mi querido Cristian, si vamos. Mote pata. Mote pata. Yo encantado. Ahí estábamos sirviendo ya. Pero a ver, tenemos una cucharita. Ya nos vamos a conseguir. No hay. No hay cucharita. Yo creo que toca el cucharón de pala, aunque sea. No hay cucharita. 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 Pero para que vean que es bien servidito y con todo. Así es. Y preparamos este monte pata, obviamente, por la independencia de Cuenca. Un abrazo muy grande a todos los cuencanos. Un beso muy grande a todos los que nos ven todos los días aquí en el Club de la Mañana. Les mandamos un abrazo y festejen a lo grande sus fiestas. Toquisito final ahí le está poniendo mi querido Cristian. ¿Qué le estamos poniendo? Un poco de cilantro para terminar el plato. Y está listo. Estas cebollitas son lo máximo. Y esto no se pone encima, sino al lado. Es la guarnición. Sí, es el huevo cocido y el aguacate. Y ahora, cuchara. Muy bien. ¿Tú sí comes de todo, querido Marqués? Sí, sí, sí. Yo soy flaquito, pero sí, en realidad sí, estoy harta cuchara. Ándale. Y no sé dónde le entra a usted eso, la verdad. Te envidio, amigo mío. Muy bien. Queremos agradecer como sí también a Cristian. Y a Marqués por haber venido. Aquí está. Esta será la cuchara que tiene que utilizar nuestro querido Marqués para ver si... No, pero él sí se va a engordar comiendo así. Para mí que me quiera un bocón. A ver, ven. Esto es un reclamo a la producción, por favor. No, no. No, no. No, no. No, ven acá. Ella que está comiendo aquí a Marqués y todos estamos en confianza en la cocina del gordo. Cuéntame. Yo sé que la típica en Chile es decir, mmm, que no sé qué, pero en realidad está delicioso. A ver, yo quiero saber el querido. Una de las cosas. Número uno. ¿Qué le parece en serio? Rico. Y sabes que una de las cosas que yo admiro es que al mote le pongan sabor, porque siempre uno dice, pero mote no tiene ninguna gracia. Pero bueno, pero me es fácil. Siga, buen provecho. Monte bien. Mata, muchas gracias. Felicitaciones a los chefs. Felicidades, amiguito. Muchísimas gracias por compartir estos dos días con nosotros y por prepararnos estas delicias. Bueno, sí, usted.